Spira bien Los árboles verdes se quedan sin hojas, las flores de colores se duermen también. Spira bien Y verás las hojas caer El cielo azul se llena de nubes, yo saco el paraguas y el abrigo también. El cielo azul se llena de nubes, yo saco el paraguas y el abrigo también. Spira bien Y verás las hojas caer 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!